hola hola yo soy madfer y esto es chicas cosmo ahora que hemos pasado tanto tiempo en nuestros hogares debido al problema de salud que actualmente se vive la tentación por cambiar el look y experimentar con nuestra apariencia cada vez se vuelve mayor por esto nos hemos topado en distintas publicaciones a varios artistas quienes no le tienen miedo a jugar con su imagen experimentando desde el color del cabello el largo de este o incluso el estilo que utilizarán y en ocasiones hemos visto muy buenos resultados y en otras bueno en otras realmente no tanto como es el nuevo estilo pixie punk de miley cyrus quieres enterarte de todo aquí en chicas cosmo te presentamos miley cyrus deja que su madre le corte el cabello y el resultado no es el esperado así como escuchas esta talentosísima estrella del pop decidió cambiar su estilo no una sino en dos ocasiones en este periodo de aislamiento pasando de un cabello crespo y largo a un salmonete y ahora lo tiene aún más corto el nuevo look de miley fue realizado por un equipo de ensueño compuesto por su estilista sally helzberger quien curiosamente estuvo presente pero solamente de manera virtual a través del facetime y de su madre tish cyrus quien fue realmente quien utilizó las tijeras la propia miley compartió el resultado de este experimento y déjenme decirles que es bueno un estilo completamente ella aunque sinceramente no debería de sorprendernos tanto sobre todo si tomamos en cuenta que miley cyrus es una de las celebridades que más se divierte con su cabello y que básicamente se atreve a experimentar cualquier cosa con él aunque esto signifique dejar su melena en manos poco experimentadas a lo largo de los años miley ha asumido un riesgo con su cabello llevándolos desde un simple flequillo tenue para hannah montana hasta el reciente salmonete que vimos en su cabeza quien según dijo era un homenaje a su padre ahora con un poco de ayuda de su madre tish el salmonete simplemente desapareció para darle un estilo pixi un tanto extraño el cabello de miley en este momento se encuentra justo por debajo de la oreja y tiene muchas capas acompañado de un flequillo entrecortado que le da una apariencia aún más joven antes de comenzar este drástico cambio su estilista profesional se aseguró de que la madre de miley tuviera todas las herramientas necesarias o al menos esto es lo que comentó para una reciente entrevista para la revista people aquí dijo en lugar de simplemente decirles las instrucciones paso a paso físicamente hice el corte con ellos me pareció que de este modo podríamos obtener los mejores resultados también trabajamos gradualmente y me tomé mi tiempo con secciones pequeñas porque menos es más en estos casos la estilista también demostró imágenes de cómo utilizó una peluca y una cabeza de maniquí para poder guiar a la madre de miley cyrus a través de todo el proceso y aunque sinceramente el corte de cabello resultó bastante diferente a la fotografía en la cual se habían inspirado desde el principio según confirmó esta estilista miley se encuentra totalmente encantada con los resultados al respecto comentó a miley le fascinó su apariencia final tanto como a mí ella es una chica genial y atrevida por lo tanto es fácil combinar con ella varios estilos los cuales expresen su propio sentido de lo que es la moda después de que miley compartiera las imágenes en sus redes sociales la opinión de los fans se ha dividido y mientras que algunos aplauden a la cantante por ser tan arriesgada otros le piden que deje crecer su cabello ya que luce muchísimo mejor con el cabello largo y tú qué opinas al respecto será que simplemente a miley no le gustan los estilos convencionales si este vídeo te gustó te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmo hasta la próxima